Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Rek'Sai, con su skin de Pool Party Como podéis ver, y bueno, a ver, no sabía si comprarme esta o la de Zac Al final me he pillado esta Porque realmente es un campeón que está mejor Y a ver, todo se ha dicho, está más currada esta skin que la de Zac O sea que, a mí me mola bastante Zac, lo he dicho muchas veces Pero esta skin está mejor Bueno, en fin, Pool Party, las skins que ya han salido No sé si pillaré la de Zac finalmente Porque es que Zac también sacan la de Chroma Este de Zac, y esa no está nada mal Pero bueno, la verdad es que como tenía una skin ya de Rek'Sai Estuve dudando, pero al final he estado viendo los efectos y tal Y esta es bastante mejor Vamos a jugar una Rek'Sai bastante ofensiva De las que a mí me gustan La Rek'Sai, la que no es para Pussies Luego está la que es para Pussies, que es full tanque Así que no nos vamos a hacer mole de ceniza Nos vamos a hacer... A ver, podemos hacernos devorador Pero me gusta más el guerrero Con ella El devorador también se puede hacer con este campeón Aunque prefiero el guerrero Así que seguramente nos hagamos un guerrerino Bueno, a ver Ya ha muerto nuestro... Nuestro Draven, ¿no? Qué bien A ver, vamos a jugar contra... Shen, support, como podéis ver Jinx, Maokai en la jungla Joder, Maokai en la jungla hace que no le veo Nasus y Ani Tiene un buen equipo Están guapos los efectos Están muy bien los efectos de esta skin, la verdad Me gustan bastante más que los de Zac Y mira que la de Zac, pues no es que no me disguste Está bien la skin, pero yo que sé Esta de Rek'Sai parece más curraía La verdad Bueno, a ver Vamos a curarnos aquí un poco No sé si con esta curación será suficiente Creo que sí Creo que sí Esperamos un poquito más Y a ver Vamos a pillar cuanto antes El ítem de jungla Seguramente el azul Fijaros que guapo El vuelta base Sale como una rana ahí Ahora os lo enseño Fuera de este sitio Vamos a pillar un montón de potis Porque ahora mismo lo que vamos a hacer es Gankear sin parar Y nada, se mete en el agua Como podéis ver Todos son efectos acuáticos Y todo el rollo Deja un flotador ahí Otro ahí La verdad es que tiene más efectos que Tiene más efectos que la de Zac Renta más yo creo que esta Aunque a Zac le tengo mucho cariño Así que es cierto que no le han sacado Una puta skin en dos años Pero ahora con los cromas y tal Puedes pillar el Zac ese rosita Y bueno, te apañas más o menos Así que finalmente me he decidido por esta Además que no está mal, eh Ojo, la Rek'Sai está muy currada Yo no la he cogido solamente Lo que pasa es que Rek'Sai no es un campeón Que yo juegue mucho, ya lo sabéis Es un campeón que bueno, está ahí y tal De vez en cuando lo cojo Pero no, es mi prioridad Para nada No me han visto Perfecto Vámonos Aprovechamos toda esta Toda esta furia Que tenemos ahí para Para curarnos un poquito Y vamos a por Ani rápidamente Ahora no tienes tú Ani bien Vale Ha hecho lo que tenía que hacer Gastar Gastar su Flash Nos viene bien Es worth Totalmente ese gang Ha sido bueno Si gastan Flashes Es genial Porque ahora no puede pusear Si puseas Sabes lo que hay Ganqueito de Rek'Sai Toda la Q Vamos a Pusear A ver A pusear Digo a ganquear Vamos a dejar el kill Vale Tengo uno Tengo dos ¿No? Si He hecho doble Ahí abajo Y Nada Vámonos A Por esto Subimos al 6 Gankeamos top No, no Desde aquí no subiremos Al 6 Creo con esto Puede que si Estoy seguro Vamos a este primero Y bueno De momento Bien A ver Este campeón está roto Esto Lo vamos a hacer Con mucho que lo nerfen No, no subimos ¿Veis? Se ha quedado a nada Pero bueno No pasa nada Voy a trackear Veamos a ver Que hace No parece que se mueva Nadie por aquí Ha muerto Draven Bueno Bueno, vamos a quitarle esto Por lo menos Puedo quitarle también Un poquito más El sapo Por ejemplo No No Vámonos Corriendo y deprisa Aprovechamos esto Para buenarnos un poquito Ahí Timo Va a salir mal parado El pobre A ver Matan a Timo No esperaba a Annie Por aquí No esperaba a Annie Por aquí Vale Guerrero Y la verdad es que Timo ha cumplido Ha venido a salvarme el culo O sea Y lo han matado Por mi culpa Al pobrecillo Bueno Vamos a por el blue Vamos 3-5 No penséis que vamos Muy bien Están Están remontando Los cabrones ¿Qué coño remontando? Si es que no hemos empezado ganando En ningún momento O sea Que en realidad Nanay Bueno Ahora sí Tenemos mucho daño Con el guerrero Deberíamos aprovechar Hacer esto No, no Porque no tengo No tengo No tengo Smite Ahora Y tampoco tengo Pociones de vida Para curarme luego Todo eso Y no me veo yo Muy seguro Que vayan a venir Los de mi equipo Bueno Pues nada Seguimos farmeando Un poquito A poco hay prisa Poco a poco Sacaremos la papilla Hacia adelante Sabemos que Annie Sigue sin flash Ahí podríamos Intentar gankear Otra vez Insistir un poco Nada Sur Deberíamos de Gankearle también Ahora con nivel 7 Va a ser preocupante El daño que tengamos Nosotros para él Porque Él tiene que ser Sí, 7-8 Lo que yo pensaba Y además No solo eso Que Ya tenemos guerrero Ya si le pillamos Le podemos Vestir de torero A este tío Si me pusease este Minion Pimo Ese, ese, ese Ay, que pensaba Que se iba a tirar Sería que haber esperado Un pelín más Pensaba que se tiraba Y va bajo corriendo No, la ha matado Pon un guard aquí corriendo ¿Qué quieres? Te parta la boca ¿Qué quieres? Te parta la boca ¿Loco? Tiene todo el equipo suyo ¿Sabes? La voy antes de que me pille Tiene buenas setas Aquí el team Las podríamos aprovechar Para hacer algo Vamos a esperar A ver qué pasa Igual intentan Gankear a team Ya que está Tiene el blue ahí El maokai calentito Lo voy a coger Pero ya Está Jinx Todo el mundo Vamos a ver si acuden Al blue No creo que lo coja maokai Para ver la base Vamos a chocarlo A hostias Es lo bueno De esta resai Que pega mucho, mucho, mucho Vamos a hacer esto Controlar un poquito La línea Del río Para que Tenga team Un poco de visión También Por si se le va Nibia Ani Que antes se ha ido Y ha gankeado Eso era fácil Estaba un poco de vida Flaseamos Y allá no le da tiempo De flasearles Normalmente sorprende bastante Nos subimos la E De segunda habilidad Y nada más A seguir con el trabajillo Habrá que pillarse Con ir en defensivos Está más claro que el agua Porque si no Rek'Sai con lo fácil que es O playarla Una vez falla el túnel O no te mete en CC O te mete en CC Y soportas todo el daño Y consigues salir vivo de esa Pues evidentemente Luego te quitea Entonces habrá que pillar Algo de De tanques Sí o sí Vámonos A ver Cositas Hidra Voraz Sería la polla Pillarla ya Pero igual nos hace falta Un pelín de vida La Trinity Me gusta Black Cleaver Con Rek'Sai Me mola Así que De momento Vamos a por eso Voy a cambiar Esto Voy a pillar Un pink Y vámonos Tengo que poner Más túneles Tengo que poner Más túneles Que tengo poquitos Puestos Tengo muy poquitos Puestos Me han roto Un par de ellos Que tenía por aquí Este se está yendo Vamos para allá Que no sea Va a tardarse En hacerse eso Y ahora lo podemos Coger Al Shen Ahí desprevenido Míralo Te pillé Mongolín Te pillé Sí Le habríamos de hacer El dragón Please Y si era Buena Vamos a entrar Ah que no estaba puesto Buena chavales Tiene al Jhin Hay que tener cuidado ahora Porque no tengo Smite Cuidado Voy a ponerme aquí en medio Perfecto Así Mucho mejor Sí porque no tengo el Smite Entonces prefiero ponerme en medio Cubrir el misil de Jhinx O hacer lo que acaba de hacer Que se lo cargue Draven Y nosotros tranquilamente Matamos el Jhinx Si te quedas ahí sin Smite Y te mete el misilazo Te mete a ti Todo el daño ese Nos puede matar A alguno de nosotros Y encima coger el Draven Así que se ponga uno Que sufra solamente el daño uno En vez de dos Y ya está Vale Cosillas que vamos a pillar Una sobre maleficio Seguramente No sé si realmente necesitamos Las sobre maleficios Depende un poco De lo que se cede a Ani Ani siempre va a pegar realmente Pero Mokai Como es AP Aunque pega poco Pero es Llegamos daño Aguantaríamos más Y Shen también pega daño mágico Sí, pillarle la sobre maleficio Sí, sí Porque en realidad es buena idea También Nasus tiene algo de daño mágico A ver, ¿por dónde vas a venir Mokai? Igual viene por aquí Vamos a esperar un poquito Ahí viene Hijao, cabrón Va a tirarme el stun Me voy Vamos, ahora sí hemos remontado Me voy Me voy a base ¿Vamos a tirarme? Pilla la black cleaver Ya Podríamos pillar Tiamat también Porque viendo cómo está La partidita Una Tiamat De estas ahí Para romper Los ojetes Aquí a mí me mola bastante, la verdad Voy a tirar el ¡Qué guapo! Con la moto de agua, loco ¡Qué guapo, coño! Ahora esto limpia como... Siguiente Sobre los maleficios O pillamos ya O pillo sobre los maleficios ya O pillo... Bueno, ya veré A ver, sí, tienen guard Sobre los maleficios ya O Black Cleaver, ahorramos por la Black Cleaver Realmente no sé qué es lo mejor ahora mismo Va a venir Maokai Por aquí se va a comer alguna seta Está tirando tele por algún lado Tendrán el blue, múltiples preguntas que tengo yo aquí Vale, el blue no está Hay un pink En vez del blue Lo rompemos y nos vamos Vamos a poner por aquí algún Cacharrito de estos Para la siguiente vez que pasemos por aquí Ojo Ojo, eh Que no se han dado ni cuenta Vale Voy a entrar Ya, si llega a dar eso Si llega a dar eso Si la llega a romper Porque ha pasado No sé si entrar Igual no me necesitan Y gastaría un flash ahí Voy a tirarme con esto Exacto Que realmente Tampoco necesitamos mucho más Esto no está El Shen Está por ahí A ver si lo cazo No creo que siga puseando Si sigue puseando Está muerto Puede estar tirando por aquí Telepolo algo Vamos a farmear todo esto Entonces Le vendría bien a nuestro Draven Pero a mí también Y yo llego antes Esto con la tienda Pega que no es ni normal Pega que no es ni normal Esto Es mucha tela Recordad que ya no soy tanque Si me meta ahí Posiblemente muera La historia es ¿Cuántos están venidos dentro? Todos Mal, mal Mal, mal, mal Pensaba que se habían ido estos hacia aquí Y no se habían venido Pero claro Han venido porque estaba el dragón Mal, muy mal No sabía ni que estaba el dragón Si no, no me tiro Muy mal Cagada mía Chicos Pero gorda además A ver Evidentemente Si me hago la Hydra ya Voy a pegar mucho Pero me está haciendo falta Un poquito Un poquito De vida Así que me voy a poner Las botas Mercurio Y me voy a hacer Una capita de fuego No, pero con eso no Con esto no te haces la capita de fuego Machete Te la haces con esto No te haces una capita de fuego ¿Por qué no? ¿Por qué no? Madre mía Como pegan, ¿no? Sí, voy a tirar con los tanques Al fin Sí, voy a necesitar un poco De cosillas tanque ¿No? A ver Que esto pega mucho Pero sí que es cierto Que También sufre Y más Cuando más avance el juego Más todavía Hasta que no pillemos Ítems defensivos Pero bueno Lo normal es pillar Los ítems Ofensivos ahora Para carrilear la partida Rápido No te la han snowball Y luego ya pillamos los defensivos Que nos van a hacer falta Así o así Pero bueno Ahora con Mercury Que no nos metan Ese pedazo de stun Que es lo que a mí me jode Es stun y serrote Y esas cosas que mete ahí Maokai y Ani Es mucho CC Una capita de fuego Me gusta ese ítem Con Rek'Sai Porque es más Ofensivo Podríamos decir Y en fin No sé si podré con Asus ¿Cuántas cargas lleva? 360 Bueno Igual es arriesgar un poco Intentar matar a Asus A ver si está el blue Vale Pues esto me lo llevo Vamos a por este tipo Ha muerto un aliado Es un naso Lo vamos a descubrir ahora Por cierto a veces he escuchado la música Bien 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 La de pulpo Asquerosa Vamos a tener que gankearle entre 200 Si queremos matarle El cabrón Este Y mirando bien Que no venga ninguno Y luego Que no lo salves bien Claro Dale teaming Ahí Vamos Está muerto La media agenda muerta Se ha quedado nada Aquí no hay visión No diga que no muere Dios La he busteado en todo lo que tenía Me ha faltado tirar la tema Eso es el fallo No tirar la tema Dios Dios Capita de fuego Capita de fuego Que vamos a tener Viguita Armadura Nos va a venir muy bien Y más poder ofensivo Que es lo que yo quiero La rexai tanque Es Dios O sea Lo sabemos todos Pero es que no me gusta jugarla Gente Esto es así Con esta rexai matas mucho Pero evidentemente Algunos duelos A ver Me he metido ahí con cero de vida O sea Por eso me ha matado a Anissi Ni Kasta Pero bueno Una sobre maleficio Es lo que me falta aquí Sobre maleficio Es completar Hydra Completar Black Cleaver Ya está ¡Yuhuu! ¡Uya! Pues mola, eh Este va para arriba otra vez El Nasus este Pues para allá vamos Pues para allá vamos A cazarte, machote El Shen gastando el ulti ahí Que todavía ni le hemos tocado O sea La ha gastado para gankear ¿Sabes? En plan Porque sí O sea Bueno Me ha tirado esto ahora De puta madre Ahora podré Iniciar aquí ¡Uhh! Se le dio a quedar Vamos a bailar en Asus Mejor Vamos Lo subimos para arriba ¿Qué coño? Los dos Venga A tomar por cola Cago en la hostia puta Aquí Hombre ¿Qué pasa? Me he ligado a la hostia Y me he quedado solo Go Pa' delante A pusear Como si no hubiese un tumorro Ha sonado antes una música Como si viniese un tiburón Como la de tiburón blanco En serio Ahora No sé si estoy yo delirando Cuando iba a pegarme con Asus Luego lo voy a ver en la grabación Esa música no lo sabía yo Que la habían puesto Y no sé en qué condiciones Sale esa música Ah, la moto agua Flipas La moto agua es Dios ¿Escucháis? ¿Lo escucháis? ¿Estáis escuchando la música? ¡Qué guapo! Le han puesto la música ahí Todo chula ¡Tírame una al interno Algo, primo! ¡Theonert! ¡Woohoo! ¡Oh, ya, nena! Y ahora me voy en moto de agua ¡Yeeh! ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué guapo, eh! La puta moto de agua, tú ¡Está guapísimo! ¡Está OP, tú! La moto de agua Mira, mira, mira Tienen visión aquí, loco Le han tirado un ojo De Sauron, de estos Que tiene... ¿Quién tiene el ojo de Sauron? La tía esta La Jinx ¡Qué risa, joño! A ver Black Cleaver ya Sería lo suyo Venga Let's go No, la moto de agua me parece guapísimo Ah, la música esa No sé cuándo sale, tío La música Cada vez que me sumerjo, pues No, es que es cuando hay un enemigo cerca O algo, ¿no? No sé, no sé No estoy seguro Pero la música es tremenda A lo tiburón, ¿verdad? La peli de tiburón blanco Qué pedazo de peli Vamos a hacer el varón No quieren venir a hacer el varón Bueno, no pasa nada Es buena idea porque hay varios muertos Es mala porque no tengo SMI Pero realmente con tantos muertos Podríamos hacer esto, chicas Aunque también coger objetivo También nos vale Realmente Ya, viene a hacerlo Perfecto Pasa que ahora que no hay nadie Pues la verdad es que lo podemos hacer Easy, bro Easy, bro Lo grabamos un poquitín Ficha Vale 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 A ver si viene el Nasus Que ahora con la Black Cleaver Le voy a poner hasta arriba Le voy a poner hasta arriba Nasus Ahí viene Hay que ir a por él, ¿eh? Temin Vamos Ahí está Qué te rechazo, no te he visto Tum, 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 tum La música está toda épica Lo temo, hijo Vamos o qué pasa Pero que vengas aquí Desgraciado Pesao es, tío Encima huye Venga, Susu, si huyes Vaya cobarde Pues nada Vamos a tomar sentida Estorzamos entera Como maricona Intenta hacer Timo Que me tiene que pegar un perra No, toma Por espabilado Baila ahora Ah, que no puedes Que están muertos Eso no funciona Si están muertos Esmiteado, amigo Cuando mueras así Deberían de poner You have been smited Oiga, si quieres En plan, ¿sabes? Todo épico Te han matado Pero es que encima Has muerto smiteado, macho Como un mísero Bicho de la jungla Me te da vergüenza Eso es lo que debería ver el juego A ver, pillamos Hydra Y... Rosco espiritual Rantuin Tenemos varias cosas realmente Pero yo voy a pillar Sorbe maleficios Que es lo que a mí me renta Y voy a pillar una moto de agua Torrota de estas ¿A dónde? A ningún lado Pues esta es la build Para reventar bocas Con Rek'Sai Podéis cambiar La capa de fuego Por un Randoin O un rostro espiritual Dependiendo un poco Lo que tengan Pero... Sinceramente La capa de fuego Mola Más Hace daño Y te da defensa Que más quieres Sabéis que... No llevamos mole de ceniza O sea que renta bastante Pillarla Uyuyuyuy, como es pesca Por aquí No, porque llaman Luego hay otra build también Así muy agresiva Con devorador Que no está mal No está mal Pero con guerrero pegas demasiado Con Rek'Sai Y la velocidad de ataque Que pillas con la pasiva Pues tampoco Tampoco Necesitas más Quiero decir Hombre, si pones más Pues evidentemente Si llevamos 1 con 40 Con una will así Que pega tantísimo No está mal, la verdad A ver, yo estoy todo Tengo que hacer rompiendo mis cosas ¿Por qué tocan las cosas de tocar, loco? Las cosas de tocar no se tocan ¿No te han dicho nunca a ti eso? Voy a poner túneles por aquí abajo No, me he calentado Me he calentado Pero vamos Más talentado que calentín Se me ha ido la olla ahí Y hombre Jinx Me puede pegar O sea Aseani me puede pegar también Pero Los dos juntos Si decimos en cerca Se me ha ido la pinta Que me entra la ira Asesina esta que tengo Además no he pillado los dos He pillado solamente aún Si yo he pillado las dos Pues mira Bueno, hay que poner un poco de emoción en la partida Yo me encargo Un suicido dos o tres veces Como esa Bueno y Temin Mira, Temin lo está dando todo Tenemos que mejorar esto Y las botas Vamos a mejorar las botas Voy a pillar un elixir De cólera o de hierro Y ya tenemos mucho daño Vámonos Arranca la botas Prima Aquí no hay visión ninguna De ellos Ni está viniendo nadie Ahora sí Buuuu Jinx No me toques los Huevecillos Que no tengo Que soy Rek'Sai Y según Rito soy mujer Pero no me toques eso ¿Eh? Toma Un chorro de agua a la cara ¿Tiene que doler eso? Un chorronazo ahí de agua Ya sabes Es agua, ¿eh? Igual es otra cosa Esto es complicado Meterse aquí es un poco Un poco bastante yo Conmigo treipen Vas a morir Y lo sabes Y ahora me quieren casar a mí Pero no lo van a conseguir Porque Temin Está haciendo el Ex X-Temo Ex-Temo Está haciendo un cover De Peke Pero Versión freestyle ¿Sabes? A lo A lo Peke Peke está lindo Faka No sé Al final me voy a decir ¿Ahora cómo hacemos esto? Yo te hago así Y tú te escapas ¿No, Anivia? ¿Por qué otra manera? No encuentro A ver, otra vez Hay que saber eso Pues nada, que no Que no te escapas Es lo que hay Y los voy a tomar por culandas Los dos Vais a perseguir Estáis de coña Podríamos hacer el Nah Ahora es complicado realmente Voy a coger esto Por lo menos Para asegurarnos la visión Porque defiende uno Con un puto Nasus de mierda Ah, y Sen es full tanque Ojo Esto lo hacemos fácil Pero realmente Como no tienen visión Y Draven pega tanto Vámonos Vámonos Própidamente A Nasus Madre mía Hostias Mete Draven Por Dios Voy a poner una motillo de agua Aquí Dios, se ha explotado Yo estaba estuneado Y no le he pegado Ni una hostia siquiera O sea, me llevo asistencia Porque estaba por ahí Y le he dado con la capa de fuego Me piro Vale, vale Ay, claro Un dios Lo que pega la Jinx También, eh Vale, ya están full build Los dos cabrones estos Los ADC Están full build Ahora es full tanque O te comen Y me ha metido un crítico Porque es un criticazo Me ha metido solo un missil Yo creo, eh Solo uno Con puñal de stati Toma 1.200 Ahí En toda la cara Ahí lo llevas Cómete el Horrex Ahí Bien rico ahí Voy a cambiar la capa de fuego Porque mola Bastante en el early Pero ahora no me está haciendo falta La capa de fuego Para nada De hecho Me está haciendo falta Esto Bastante mejor A mí me gusta mucho La capa de fuego Todos lo sabéis Pero Cuando ves que Te están reventando De nada te vale La capa de fuego Es mejor vender un ítem Más si te sobra el dinero Nosotros estamos casi full build Y venir con algo mejor Y evidentemente Es bastante mejor Para nosotros Un Un randuin Ahora mismo Para parar Todo ese daño Que tienen Tanto Nasus Como Como Jinx No solamente Es Nasus Comprate esto Va 10 10 10 10 De nada Deberíamos acabar ya ¿No? Como lo veis Draven coja el red Draven está en base Todavía Cuidado Voy a coger yo el red Porque Draven No sé muy bien Que está haciendo Acaba de tirar telepora base Aquí A ver Sí Tiene guard Y la música Suena de vez en cuando No sé cuándo Pero suena de vez en cuando Madre mía Estáis viendo el farro que llevo Madre mía Madre mía Brode Que he pillado por ahí Que bien chicos Solamente con ser lo tanque que son Nos están jodiendo Puto meta De los tanques de mierda Venga loco Hay que pirarse Dos guerrilla Escapa Escapa brother Yo te cubro Hola a vuestra casa A vuestra casa todo el mundo No vais a tocar los huevos Hombre Voy en moto Escrota en moto Ready Es bastísimo este campeón A ver Contra Con el equipo que teníamos Tenía que haber hecho full tanque Pero como no me da la puta gana Hacer un full tanque Pues ya Así de simple Pero realmente La bubi de aquí buena Voy a ser la full tanque Y más teniendo ellos Un senior nasus Se ha puesto la partida complicada Por eso Pero es que no me da la gana Hacer un full tanque ¿Qué paso? Me da grima ya Tanto tanque y tanta hostia Me cabrea Entonces Nah Tanque Y además O sea tanque Daño Y además me he divertido mucho Yo que sé Es que es lo que mola Coño Acértala A daño y punto Tenía más kills Esto está desactualizado siempre Loco No sé si llevaba 12 kills Ya por ahí Pero bueno El caso Buen farm Buenos guns Buenas Buenos todos El Rek'Sai es muy buena En todo ahora mismo Aunque la hayan nerfeado Un par de veces Así que la han tocado No sé qué historia No sé quién No sé cuánto Sigue estando ahí En competitivo se juega full En solo kills se juega full Ahora saca una skin encima Que es muy divertida Con la moto de agua Y con toda la pesca Es increíble este campeón Tío Es increíble Es muy bueno Es muy bueno No me divierte mucho Pero porque No es que no me divierta El campeón en sí me divierte Me lo paso bien Jugando con ella Pero no lo juego mucho No es de estos campeones Como El Ise Por ejemplo Que la cojo Y os digo Oh me encanta No sé qué Osako Jarvan O Bill Que son campeones Que me gustan mucho Ya lo sabéis ¿Por qué no me gusta Rek'Sai? Pues quizás porque Como está demasiado rota Pues no sé No me gustan los personajes Tan rotos Senjuani por ejemplo Yo lo he jugado mucho No sé si lo recordáis Que lo he jugado un montón Y os lo decía Que estaba muy bien Que Senjuani siempre es un campeón Ha sido Ponerla tan fuerte Ya ni jugarla O sea Primero porque está baneada Y segundo porque Se te quitan las ganas Gragas Paso O sea totalmente Rek'Sai es el tercer No sé si es porque Como se ven tanto Quizás me aburren Pero es un campeón Que está muy fuerte Que me divierte No lo voy a decir que no Ya habéis visto Que me lo he pasado Teta Aquí jugando en la partida Y la nueva skin Pues mola Pero sí que es cierto Que ahora mismo Pues me lo paso mejor Con otros campeones Y ahora con bufado el ISE Prácticamente Juego con el ISE Todo el día El ISE Está muy bien Me gusta mucho Estoy dudando Ahora no sé Si llevarla a las Rankeds De momento Estoy pensando A ver La que sí deberíais De llevar a las Rankeds Y es esta Y esta es una build Pues muy ofensiva Muy ofensiva Esta hace muchísimo daño Ya lo habéis visto Sobre todo el air limit gain Que tiene esta build Es increíble Hace muchísimo daño Muchísimo Y luego pues Si llegáis a late Y veis que No tanqueáis lo suficiente O os destruyen Pues cambiaros algunos ítems Y ya está Lo bueno de esta build Es que vais a farmear Y vais a limpiar muy rápido La jungla También vais a farmear La línea que no esté Que tengáis que limpiarla Vosotros o lo que sea Súper rápido Súper súper rápido Te puedes permitir hacer split push También si tienes un túnel En bot En mid Donde sea Y puseas top O al revés Tienes un túnel En algún sitio Y te puedes permitir Puedes hacer split push Porque con esta build Limpias muy rápido Solo con una Q Y una Hydra Y todo el daño que tiene Pues revientas toda la línea Y entonces pillas mucho farme A causa de tener mucho farme Vas a pillar la full build Muy rápido Minuto 30 35 Deberías de pillar la full build Una vez pillado La full build Ves cómo está la partida Si te hace falta Poder de tanqueo Pues te compras Poder de tanqueo Ya habéis visto Que me dio la capa de fuego Y me había un run ¿Por qué? Porque me hacía falta ¿Me gusta más la capa de fuego? Sí ¿Me ha ayudado la capa de fuego A ganar el air limit game? Sí Pero en estos momentos Bastante mejor El run Porque lo vamos a negar ¿No? Y lo único que faltaba aquí Era hacerme La malmurtius Para dar esa Esas solo maleficios En fin Que el campeón está de puta madre Ya lo sabéis todos Tiene una nueva skin Para que fardéis un poquito Y encima va un moto de agua ¿Qué más queréis? ¡Hala! Hasta pronto Hasta el siguiente vídeo Chao